En un estudio prospectivo que se realizó en Estados Unidos hace unos años, se estudió a un grupo de personas con depresión y se buscaron antecedentes en común, y encontraron antecedentes en común como pérdidas, rechazos, abandonos, etc. Luego, se buscó a un grupo de personas que tenían esos mismos antecedentes de pérdidas, rechazos, abandonos, abusos, etc., pero que no hayan tenido depresión, y se encontró a un grupo de personas que habían tenido los mismos antecedentes y no habían tenido depresión. Y entonces analizaron cuál era la forma de caminar por la vida, digamos. Y encontraron que la gente que había tenido depresión estaban mucho más orientados al pasado, tenían dificultad para poner límites, y en las gentes que no habían tenido depresión, aún teniendo los mismos antecedentes, se encontraron que estaban más orientados al presente o futuro, con más facilidad para poner límites, con más flexibilidad en lugar de rigidez. Entonces, la conclusión de este estudio es, más que los antecedentes y los hechos que pasan afuera, son la forma como caminamos por la vida, la forma en que enfrentamos las situaciones, lo que provoca la depresión o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!